En el seguimiento que hizo el vicepresidente Vargas Lleras hoy al avance de obras en el túnel de la línea, aseguró que el gobierno nacional garantizará que esta obra no sea otro elefante blanco en el país. Frente a esto, el director nacional de la Cámara Colombiana de la Infraestructura solicitó más celeridad y conciliación. Esperemos que sea así. Hay que pensar en el segundo túnel. Tenemos túnel para traer la carga de Bogotá hacia el puerto del Pacífico. Cuando no tenemos túnel de ida, vamos a tener que manejar eso a través de un par vial, que también se nos informe cuándo se van a contratar las obras electromecánicas que tienen que ver con la luz y la ventilación del túnel. Mañana el vicepresidente estará en Cali, junto a la nueva ministra de Transporte y el director nacional de Invías. Dos serán las solicitudes primordiales desde la región. Que se contrate la estructuración del proyecto, que va a determinar exactamente el sitio por donde va a atravesar la cordillera central, va a determinar si es un corredor vial, férreo o mixto, pero que definitivamente se le dé prioridad. La otra es tomar medidas frente a la desfinanciación de dos tramos de la vía a Buenaventura. No se conoce la existencia de los recursos para sacar una licitación que termine ese tramo. Y los otros tramos son los 15 kilómetros que separan a Buenaventura de la doble calzada y que separan a Uga de Media Canoa, pues tampoco tienen recursos en este momento. El doctor Vargas Lleras viene a mostrar el compromiso que tiene el gobierno con el suroccidente colombiano en materia de obras de infraestructura, no solamente la carretera a Buenaventura, la vía por Mulaló a Buenaventura, sino también lo que tiene que ver con otras cosas. Toda la política portuaria, la política aeroportuaria. El contrato de estudio de la vía a la Orinoquía entre Palmira y Huila está en fase 1, pero se busca que el gobierno atienda el diseño que definirá qué sector de la cordillera central se cruzará entre tres opciones y cómo se blindará para evitar los problemas que se han visto en la doble calzada en el proceso de construcción. Esta vía acortará en cuatro horas la conexión entre Oriente y Occidente. Gracias por ver el video.